Kenotrotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Seisaguirre Todo en www.BarracaDeFierroSeisaguirre.cl Que si, jugamos el primer partido con ellos y pudimos sacar un buen resultado Pero esto no es lo mismo porque ya esto es oficial y es en el sudamericano Y en el sabonal donde más importante es Igual han variado los jugadores de ese partido Pero estamos preparados para hacer un muy buen partido mañana Llevamos varios días acá, varios días juntos Fuimos la primera selección que llegó Pero todo tranquilo porque nos conocemos todos hace mucho tiempo Y la convivencia del grupo es muy buena Sí, estamos tranquilos Y vamos a jugar con todo el equipo de igual a igual Son los mejores porque ya se vio Que fueron los seis países que pasamos el sabonal Y vamos a ir por todo a pilar el cupo al mundial Que no trotamundos.cl es una presentación de Disfruta caminar con la tecnología y comodidad de Skechers Artfit Disponibles en tiendas y en Skechers.cl Y Barraca de Fierro Saizaguirre Todo en www.barracadefierrosaizaguirre.cl ¡Gracias! 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 ¡Gracias!